¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Furia! ¡Huazteca! ¡Huazteca! A través de Estudios HRA ¡Suena! ¡Suena bonito! ¡ employment esto! y claro para... Gonzalo Hernández Urchelo Coventino y raj мы ¡hi estáGamingazo! y también para Roberto Correntino con Natal Azteca ¡y buen saludo! Y también para la gente bonita La gente más calpita Allá para el amigo Lorenzo Martínez Oye que sabor Y a nombre de todos mis compañeros Les mandamos un cordial saludo Nuestro primer golpe ¡Aro! ¡Vaya! ¡Vaya! Ahí está la sabrosidad Como siempre ¡Vale, valeriano! ¡Gosa, goza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Jeje! ¡Furia! ¡Guasteca! ¡Azteca! 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 Llega nuevamente la Dinastía Hernández ¡A toda onda! ¡Correctamente desde Xocheloco! Para todos ustedes ¡Huy lo más, uy lo más! ¡Fuey! ¡Uh! El saludo cordial para la señora Juana, allá en la Providencia, Pachuca y Darío Para el señor Alberto Luna, en las Águilas, Ciudad de Zavalcollo ¡Y el saludo cordial! Y también allá para mi compadre, Ángel San Juan, allá en la Unión Americana, compadre Y ahí está el saludo Y para los amigos de San Lorenzo, H. Utepec y Tango Ya para Juntas Chicas Para toda la raza de Isuatlán, de Madero, Veracruz Ya para los amigos de H. Utepec y Delgo, allá en San Felipe, Uniciatán Para Tamasunchales, San Luis Potosí ¡Ea! Para los amigos de Huautla, allá en Tobaco ¡Para Tamoyón!